Este es mi sentimiento Para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar Que formas que me intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no escondí Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás a arrepentir y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busques tú es un axudo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Que te escucha Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvido Y encontro amor En su camino No se si por venganza Por rencor O porque tu no le confies O tal vez fue que nunca perdonó Que tu le hirieras el cariño Mira que tu jugaste a los amores Cuando lo eras todo en sus miradas Yo se que le falte Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Y te hable nuestro amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra emoción Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Y te hable nuestro amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Y te hable nuestro amor Olvídala 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 Olvídala